Nuestro siguiente tema es entonces la implementación de estas definiciones que nos quedamos pendientes en la diapositiva anterior. Corresponde al punto 5.5 del libro, que es la implementación de las definiciones dirigidas por la sintaxis con atributos elevados por la izquierda. Entonces, bueno, los métodos que realizan la traducción incluyen los siguientes pasos. Primero, ya habíamos platicado de eso, construir el árbol sintáctico y anotarlo. Después de construir el árbol de análisis sintáctico, puedes agregar las acciones, ¿verdad? Para poderlas ejecutar en pre-orden. Luego tenemos que usar un analizador descendente recursivo con una función para cada no terminal. Luego generamos el código al instante, implementamos un esquema de traducción junto con LLL e implementar un esquema de traducción junto con LR. Ahorita vamos a ver más a detalle esto. Durante el análisis sintáctico, pues un analizador descendente recursivo tiene una función, por ejemplo, A, para cada uno terminal. Para extender un analizador en un traductor se debe, primero, los argumentos de la función A son los atributos heredados. Luego los valores de retorno de la función A es la colección de los atributos sintetizados. Si se van a dar cuenta, ahorita está, les voy a prácticamente leer la parte de la teoría. Son reglas simplemente. Ya cuando entremos a la parte del ejemplo, pues entonces ya se va a entender un poco mejor. Ahí tenemos entonces una producción que tiene un while. La pregunta es qué atributos se utilizan para generar el código intermedio. Adelantarnos un poco para las clases de la siguiente semana, ¿verdad? En semestre, lo que les decía, pues vimos el ejemplo 519 para entender el flujo de control. Para poder generar esas etiquetas, ¿verdad? Evolvando si se es falso o es verdadero. Se los dejé como hoja de trabajo ahí mismo. Pero mejor tuvimos que hacer una explicación al final, que aquí mismo está al final de esta presentación. Entonces, si ustedes van a la parte del ejemplo 519, entonces aquí van a encontrar estos atributos en ese orden. Pero ahorita los vamos a ver más a detalle de tomos en la parte. ¿Cuál sería la definición dirigida por la sintaxis? Pues ahí empieza a ser el cambio, ¿verdad? Se dan cuenta hasta el while, la condición, el S1, que sería entonces el conjunto de sentencias. Entonces se crea esto. Un L1, que vamos a decir que es un new, el L2. S1 next es igual a L1. Si la condición es falsa, pues entonces me voy a ese punto next. Entonces, si la condición es verdadera, pues tengo que irme a L2 y ahí es donde empiezo a crear las etiquetas, ¿verdad? Ahorita no se preocupen, ¿verdad? Los que nunca han llevado el curso, no estamos viendo código intermedio, sino que simplemente estamos asociando reglas. Porque queremos comprobar el orden en que se van a ir ejecutando o cómo las vamos a ir metiendo a la pila, ¿sí? Que de hecho eso nos va a ayudar mucho a entender el código que les acabo de subir de la parte de la función de Ackermann. En que se maneja precisamente esa pila. Luego, entonces, ese code, que es el código que vamos a generar, ya es la parte de la etiqueta L1 con la parte de la condición, la etiqueta L2 con el código de C1, ¿verdad? Entonces, solo piénselo como un conjunto de reglas, ¿verdad? Ahorita todavía no importa que no entiendan cómo se va a generar eso. Eso lo vamos a explicar más a detalle en toda la siguiente semana y parte de la tercera semana. Bueno, entonces, ¿cuál es el esquema de traducción orientado a la sintaxis? Este. Si se dan cuenta, empezamos a hacer algunos cambios. Pareciera que todo ese conjunto de instrucciones estaban juntas, pero en realidad no están juntas, sino que se tienen que ir ejecutando de cierta manera en cada parte de ese while. Entonces, primero, después de haber leído el while, lo que tengo que definir es, a, por ejemplo, ¿quiénes van a ser esas etiquetas? Entonces, las creo. Además, ¿para dónde voy a saltar en caso de que la condición sea falsa y en caso de la condición sea verdadera? ¿Sí? Entonces, pero eso todavía no lo sé yo. Bueno, hasta cuando ya evalúo, entonces yo ya voy a poder saber que ese 1.next es igual a L1, por ejemplo. Entonces, ahí voy a traer esa información, como les estaba diciendo. Luego, entonces, ese 1, ya sabiendo si la condición fue falsa o verdadera, entonces yo ya creo el código, ¿verdad? Ya sea que se haya ido a L1, ya sea que haya ido a L2, eso no importa. Lo importante es que tenemos que ir generando por partes esto. ¿Y cómo lo vamos a almacenar? Bueno, ¿cuál sería el pseudocódigo de la función S? Este es el pseudocódigo. Como les digo, eso lo vamos a tratar más cuando empecemos a ver la generación de código de teledirecciones. Ahorita se los muestro porque en el capítulo del libro está, entonces hay que asociarlo un poco. Pero no lo vamos a ver ahorita, ni tampoco se los voy a preguntar en el examen. No es parte del examen del primer parcial empezar a generar el código. Sin embargo, lo importante aquí es lo de la pila. Por ejemplo, entramos a la generación de código al instante, que de hecho es la creación de piezas en forma incremental. Primero, para una o más no terminales existe un atributo principal, luego los atributos principales están sintetizados y las reglas que evalúan los atributos se dan por concatenación y cuando aparecen como una regla, se da de esta manera, ¿verdad? Entonces, lo que estamos completando es precisamente el código que habíamos visto. Pero, como les digo, eso no nos detengamos. Lo que me interesa es llegar a la solución cuando empecemos a ver la pila. Luego tenemos los atributos heredados por la izquierda con los LL. Entre los principios para manejar esos atributos están los siguientes. Los atributos heredados de una no terminal se colocan en el registro de la pila que represente a ese no terminal. Es decir, hay que hacer un push de ese. Los atributos sintetizados para un no terminal A se colocan en un registro sintetizado separado. Y ahí viene la parte de los atributos de trabajo que les estaba diciendo. Otra vez, tres figuras que vamos a ver dentro de un momento. De hecho, estas son, pero la explicación está más adelante. En todo caso, si se recuerdan, son las mismas instrucciones que estábamos revisando en esta gramática que está acá. Ya me pasé. En esta. Que aquí no estaba separado. Aquí ya lo separé. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese tratamiento? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde viene esta figura que en el libro aparece. De hecho, viene la parte del while. El paréntesis, la acción, la condición. El paréntesis a una acción que se va a hacer, que nosotros lo estamos definiendo. Son lo que está dentro de los corchetes cuando yo lo estoy trayendo de forma incrustada. Por ejemplo, aquí. Pareciera que fuera posfijo, pero acuérdense que esta era una sola producción. No son varias. Es una sola producción. Entonces, sí está incrustado. Entonces, aquí también va a estar incrustado en la figura, en la parte de las acciones. Luego aparecía esta otra figura. Pues, después de haber visto una acción de C, ¿verdad? Si es falso o verdadero, entonces, ¿cómo va a quedar lo de la pila? Entonces, la idea, bueno, y esta era una tercera, que era la expansión de S. ¿Cómo va a quedar la expansión de S paso a paso para que llegue a ese punto? Solo ver las imágenes a veces es un poco difícil. Entonces, hay que pensar un poco en cómo es que se está trabajando con la pila. Y sí, como les había dicho, en semestre, pues, tuvimos problemas con eso porque no se entendía muy bien. Entonces, como era una loja de trabajo, pues, se presentaba. Yo no se los voy a pedir ahorita porque si no vamos a perder un poco de tiempo. Mejor de una vez entremos a la solución. Y el recordatorio que debería de ser de compi 1, ¿verdad? Primero, repasar el inciso 4.4, el análisis sintático descendente. Ese, si quiere, cópienlo por ahí. Para tomar en cuenta lo de la pila. Ahí menciona mucho lo de eso. En forma resumida, lo que habla es, consideremos la siguiente gramática. Es una gramática que tiene quitada la recursividad por la izquierda. O sea, que es para un analizador que sea descendente. Por ejemplo, en el reconocimiento de cadenas se va generando el siguiente árbol por n pasos. Por ejemplo, el primero está E. Luego puedo escoger la producción TE', que sería la primera. Luego puedo escoger, a partir de T, puedo ir a buscar, por ejemplo, esta FT'. Entonces, del lado izquierdo se va formando ese árbol. Y en F, si regresamos, puede generar, por ejemplo, el paréntesis o el ID. Lo que genera es, por ejemplo, el ID para este caso, ¿verdad? Entonces, así vamos generando poco a poco. Ahora, ¿por qué me interesa conocer paso a paso cómo se van generando o cómo se van reconociendo esas cadenas? Porque necesitamos saber cómo va quedando la pila, ¿sí? Entonces, eso era lo que les decía que está en el capítulo 4, que hay que hacer un repaso. Por ejemplo, en el stack, lo primero que yo meto es la E. Trayendo, por ejemplo, este esquema, ¿verdad? Primero lo que entra es la E, ¿sí? Luego la entrada, recuérdense que es ID más ID por ID y un símbolo de terminar la entrada. Después de E, meto la pila, el T', ¿verdad? Y la acción es que yo saque eso, ¿verdad? El E que genera un T'. Luego, entonces, yo al stack le meto el Ft'e, que va a venir de la salida de que T genera un Ft. Y por último, a meter ID en la pila. Entonces, ¿por qué trae la producción de salida? Que ese genera un ID, ¿sí? Entonces, eso va a ir quedando en la pila. Y eso es lo que nos va a ir interesando a nosotros cuando lo hagamos. La pila se observa de una manera vertical. Las acciones son simples salidas. Para el capítulo 5, las acciones sí son semánticas. Entonces, no solamente son simples salidas, por decirlo de esa manera, como acá. Si se dan cuenta, este es un ejemplo del capítulo anterior, del 4. Entonces, aquí todavía no se empezaba a ver la parte semántica. Entonces, solo era que estaba imprimiendo qué es lo que estaba leyendo. Aquí sí, en el capítulo, en el inicio de Compiladores 2, pues ya se trabajan esas acciones semánticas, ¿verdad? Además, no necesariamente son un esquema posfijo. Podrían haber acciones incrustadas, que era como el ejemplo que habíamos visto, ¿verdad? Del while, que es este. En la figura se usa el ejemplo 5.23, ¿verdad? Con el esquema de generación instantánea. Porque dentro, después del while, viene este código que está acá. Después de la condición, viene este otro código. Y el S1, ¿ok? Entonces, solamente se hace una derivación o expansión de S. Por ejemplo, S que genera un while con una condición, una S. Entonces, si se dan cuenta, mi árbol se construiría de esta manera. Y eso, de hecho, es lo que vamos a ver que le va a pasar a la pila. La pila se muestra en dos partes. Por ejemplo, la A, que es la figura más grande, que ahorita la vamos a ver, para S. Es decir, cuando se está haciendo esa expansión. Luego vamos a expandir esa S. Y esa expansión se hace para el while de forma horizontal. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, por ejemplo, primero entonces tenemos un top de la pila que va a estar apuntando hacia S. ¿Sí? Luego, entonces, S va a generar, entonces introducimos a la pila, la parte del while, el paréntesis de abrir, la condición, el paréntesis de cerrar y el S1. ¿Verdad? Si se observa la pila del capítulo 4, al final hay una columna de acciones, dado que es un esquema posfijo. Pero ahora tenemos acciones incrustadas, que era lo que les mencionaba. Entonces, esto que está acá, no va a quedar así de simple, sino que tenemos que meter las acciones incrustadas precisamente en la pila. Y aquí les estoy mostrando. Entonces, las flechas azules indican las acciones incrustadas que vamos a meter. Y por eso la figura se va convirtiendo en eso. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, viene de lo más fácil, viene de hacer esto. ¿Verdad? Entonces, ya le metimos las acciones. Y por esas razones que aparecen acciones ahí. ¿Verdad? Eso es una de las cosas que muchos estudiantes me preguntaban, ¿verdad? ¿De dónde salió esa acción? En realidad, son las acciones incrustadas. ¿Sí? Luego regresemos, antes de expandir S, recuerden que S entonces era un X igual a X. El tope es S y tiene un atributo heredado llamado Next. Se supone que tiene un valor X. ¿Sí? Es la suposición que hacemos. Al sacar a S de la pila con un POP, se tiene en memoria el valor de S, S, Next, para no perderlo. Cuando venga la primera acción, después de la expansión de S, es decir, lo que voy a sustituir, se podrá acceder a dicho valor el S, Next. ¿Verdad? Para poderlo jalar. Es como que si fuera, entre comillas, ese es mi atributo heredado que voy a ir jalando. ¿Sí? Utilizando un valor temporal. De hecho, necesitamos un temporal para que no se nos vaya a perder ese S, Next. ¿Sí? Sin el S punto, porque en realidad ya no es parte del S, porque el S va a desaparecer de la pila. Entonces, por eso se le está llamando así. Entonces, empezamos. Tenemos la pila ya como la habíamos tomado en cuenta, con el while hasta S1, o subíndice 1. El analizador sintáctico reconoce los símbolos while y el paréntesis, ¿verdad? Por lo que hace dos POPs de la pila. Acuérdense que aquí la pila está horizontal, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Manteniendo el S, Next. ¿Ok? Entonces, de ahí nos saltamos hasta la parte de la acción. Por eso el tope de la pila está en cima de la acción, en esta figura de abajo. Ahora que el tope está en la acción, se procede a ver las acciones semánticas que teníamos en la gramática original. El atributo heredado, S, Next, se coloca como S, Next. Y ahí es donde habían también muchas dudas, ¿verdad? ¿Por qué se colocaba precisamente esto, verdad? ¿De dónde salía? Si ahí no había ningún S, Next, sino que es un temporal, ¿sí? Entonces, ese Next es X, que es lo que traía de S. Ahorita falta saber quién será el E1 y el E2. Por esa razón, si se dan cuenta, están con un signo de interrogación, porque todavía no lo sé. ¿Sí? Luego, pues vamos a encontrar cuando sea falso, cuando sea verdadero. Si se dan cuenta, ahorita todo está con símbolos de interrogación, porque todavía no he avanzado. En el primer cuerpo de acciones se utiliza el E1, el E2, C False y C True. Las dos últimas deben ser utilizadas hasta reconocer C, que era lo que les decía. Necesitamos pasar al siguiente para poder ver qué vamos a hacer. Haciendo saltos en la pila, porque de hecho vamos a tener que hacer un salto. Que es el menos uno, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿verdad? O, dicho de otra manera, aquí, por ejemplo, contemporales. Pero van a ser diferentes formas de hacerlo. Entonces, ahora que Tope está en la acción, ¿sí? Se debe asignar C True y C False, ¿verdad? Estos valores van a estar en tope menos uno, ¿sí? Que es donde está C. Entonces, yo aquí tengo mi tope. Tope menos uno va a ser el anterior. Tope menos dos el anterior. Tope menos tres el siguiente. Y así para atrás, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Ahorita para rellenar precisamente lo que va a tener cada uno de esos valores. Por otro lado, L1 y L2 serán usados en la segunda acción. Por lo que se debe utilizar los dos temporales. Lo que era lo que les estaba diciendo. Si se dan cuenta aquí, desde el principio ya lo había puesto, ¿verdad? El AL1 y el AL2. Que, quiero ver... No, aquí todavía no lo había puesto. Porque como estaba vacío, aquí de una vez ya los puse. Este AL1 y L2, pero no lo había explicado, ¿verdad? Esos de dónde vienen. Son idénticos como estoy trabajando esta parte. O sea, el S-Next vino del S. Porque así lo puedo traer con los temporales. Lo mismo va a pasar con este AL1 y con este AL2. Que de hecho van a ser los L1 y L2. Pero posteriores. Entonces, como les decía, ya tenemos el tope menos uno, el tope menos tres. Entonces, vamos a usar esos dos temporales. AL1 y AL2 en tope menos tres. ¿Verdad? Los atributos usados en la primera acción. Será S-Next. Que se usará en el grado S-Next igual a X. L1 y L2. Las demás acciones utilizadas van a ser manipulando la pila. Porque no hay otra forma de hacerlo. Los valores de L1 y L2 serán X y Z respectivamente por su posición. Entonces, vean. Por ejemplo. El stack, que es parte de la pila. Top menos uno punto false. Va a ser igual a ese next. Y eso viene de acá. ¿Sí? El stack top menos uno true. Va a ser igual a L2. Que también viene de la segunda parte. Mientras que si vamos más adelante. El stack top menos tres AL1. Que es lo que estoy hablando de esta parte. Va a ser igual a L1. Y stack top menos tres AL2 va a ser igual a L2. ¿Sí? Entonces, de ahí imprimimos la etiqueta. Porque eso es lo que dice la acción semántica. Aquí lo importante, recuerden, es lo que traíamos como... Como les dijera. Como las acciones semánticas. L1 es igual a new. L2 es igual a new. Que ya ahí están arriba. Luego c false es igual a ese punto next. Y luego c true es igual a L2. Que precisamente es lo que estoy poniendo. ¿Verdad? Y la impresión de la etiqueta. Y por esas razones de que aparece así. Luego se procede a hacer un pop. De la primera acción. Quedando la figura 534. Que era la razón por la cual a veces sus compañeros pues tenían problemas con eso. Porque no sabían de dónde salía esa otra figura. Entonces, ese es al hacer el pop. ¿Sí? Entonces, como hacemos el pop. Ya nos quedamos precisamente en la condición. ¿Sí? Luego, como c punto false es igual a s punto next. Va a ser igual a x. ¿Sí? También c true es igual a L2. Va a ser igual a z. Eso ya se los había dicho en esta parte. ¿Verdad? Vamos a utilizar esos valores. Entonces, los coloco. False sería x. True sería z. Luego el analizador procede a reconocer c. Y el símbolo paréntesis. Es decir, los siguientes dos. Haciendo un pop. ¿Verdad? Sacándolos. Y mejor dicho, deberían de ser dos. ¿Verdad? Un pop de ambos. Por lo tanto, solo va a quedar lo de la derecha. Lo de la derecha. Entonces, ahora mi tope de la pila. Estaría en acción. En la acción. Por decir, en la segunda acción. Porque ya habíamos pasado por una. Entonces, AL2 es igual a z. AL1 es igual a y. Y ahorita todavía no sé quién va a ser next. ¿Verdad? El S1 en su valor next. Que es lo que yo voy a imprimir. Como todavía no lo sé. Entonces, simplemente lo voy a empezar a calcular. Para establecer el valor de S1 next. Se procede a ver la pila en el tope menos uno. ¿Sí? Entonces, otra vez. Si quieren, regresamos a la gramática. Voy a ver si la traje para acá. Si no, lo retrocedemos más. Ah, no. Aquí está. Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? Este era el código que estoy jalando. Ahora voy a jalar el siguiente. Que es este. S1 next es igual a L1. Y luego imprimo el label L2. Entonces, por ahí vamos. Y en esta parte. Entonces, S1 next es igual a L1. Y imprimo etiqueta 2. Entonces, ya ahora mi top está acá. Y top menos uno sería el siguiente. Entonces, stack top menos uno next es igual a L1. ¿Sí? Y luego imprimo la etiqueta L2. Eso sería lo que yo tendría que almacenar en esa parte. S1 next es igual a L1. Que en realidad viene como AL1. ¿Verdad? Se recuerdan que es el temporal que hemos estado utilizando. Que es igual a Y. E imprime L2 que es AL2. Que en realidad es lo que traíamos como Z. El temporal. Entonces, finalmente, S1 tendría el valor Y. Que viene de L1 o de AL1. Es decir, lo fuimos trayendo como que si fuera de una forma heredada. ¿Verdad? Por otro lado, la figura 535. En vez de utilizar la generación instantánea como lo hace la 533 y 534. Que es la que les acabo de explicar. Y si quieren, regresemos. En la parte. Antes de la explicación. Estas son las figuras. Esta era la primera. Así aparece en el libro. Pero si se dan cuenta, en el libro no aparece dónde está top menos 1. Dónde está top menos 3. Cómo sé que el top va cambiando. Porque este top menos 1 podría confundirse con este top menos 1. Por eso les fui explicando. Y si no, vuelvan a ver el video. Cómo vamos tomando esas formas. Pero así. Solo ver esta figura. Sí. Podría crear mucha confusión. ¿Verdad? Hay que verlo tal como se los estaba explicando yo. Entonces, la siguiente figura era esto. Era su parte de la anterior. Si se dan cuenta, era solo desde sen adelante. Es como que agarre yo esta parte. ¿Verdad? Esa era la siguiente figura. Era esta. Claro que todavía se esperaba ver que tenía ese 1.next. Pero después preguntaban acerca de esta. ¿Sí? Pero esto era con atributos sintetizados. ¿Verdad? Entonces, ahorita vamos a ver eso. ¿Ok? Entonces, habiendo terminado esta... Las primeras dos figuras. Voy a explicarlas. Vamos por aquí. Bien, entonces, ese 1.next tendría el valor Y que viene de L1 o, por decirlo, de AL1. Porque lo fuimos trayendo. Entonces, la tercera figura, que era la que les decía que está en el libro, en vez de utilizar la generación instantánea, como lo hacen las dos figuras anteriores, la hace con un atributo sintetizado de ese código. La explicación es la misma, con la diferencia que finalmente se concatena el código en ese código sintetizado. O sea, vamos concatenándolo. Entonces, como lo vamos concatenando, por esa razón es de que se va a quedar así. Por ejemplo, solo déjenme ver si había puesto la... No, no les había puesto toda la parte, pero en realidad aquí la explicación, si se dan cuenta, la diferencia es... Todos hacemos exactamente lo mismo. Lo único es que al final, si se dan cuenta, estoy concatenando. Estos símbolos de acá, lo que están hablando es que está concatenando precisamente la acción que se va a tomar. Entonces, al final, el código es el que yo voy a generar, ¿verdad? Por ese punto código que es el sintetizado. Entonces, pero todo lo anterior, si se dan cuenta, es idéntico. A menos que estos sintetizados, pues va trayendo la concatenación de dicho código, ¿verdad? ¿Y cuál es el código? Tal como lo habíamos visto al principio, ¿verdad? Si se dan cuenta. Vamos a ver si todavía tengo aquí la gramática para que les quede claro. Sí, aquí está. Entonces, en estas dos se puede observar al final, entonces el S-Code, lo que hace es la concatenación precisamente de todo eso, ¿verdad? Mientras que el otro, pues no estábamos tomando eso en cuenta. Estábamos tomando los valores que traían L1, L2, para irlo generando de forma automática. Entonces, esa es la diferencia entre esas figuras. Entonces, entre las 5, 35, que es esta. Lo único que cambia es que al final de cuentas lo que estamos haciendo es concatenando el código y mandándolo de forma sintetizada a Cod, que sería parte de ese Cod. Luego, los atributos heredados por la izquierda con LLR. Se puede manejar una definición dirigida por la sintaxis con atributos heredados con LR. La respuesta desde la clase pasada fue que no. Con la salvedad que podría ser viable si primero se construye el árbol sintáctico y luego se hace la traducción, ¿verdad? Es como una forma de hacerlo, brincar un poco la respuesta de que no. Para lograr utilizar el LR se deben considerar primero tres aspectos. Empezar con el esquema de traducción con acciones incrustadas antes de cada no terminal. Luego, introducir a la gramática un no terminal como marcador de esta, en vez de esa acción incrustada. Lo que estamos haciendo básicamente es convirtiéndolo en un esquema posfijo, ¿sí? Modificar la acción a si el no terminal como marcador M la sustituye en alguna producción incrustada y asociar a un Epsilon. Veamos el ejemplo. Vean esto. A genera una acción incrustada, B, C, ¿sí? Entonces yo esta acción incrustada la voy a sustituir por un no terminal M. Y M, entonces, lo voy a tener que va a generar nada, es un Epsilon. Y lo que va a tener como acción semántica, pues básicamente la conversión de este código que esté aquí adentro, ¿sí? En este caso, pues se construyeron dos instrucciones porque estábamos hablando de M. Le estamos cayendo con M, ¿verdad? Entonces, así es como se va a hacer. Por ejemplo, considerando la gramática que hemos estado viendo. Para poder, eso, necesitamos utilizar un LR para hacer la traducción. Como hay dos conjuntos de acciones incrustadas, necesitamos considerar dos valores o dos símbolos no terminales. Que serían nuestros marcadores, M y N, para que eso pueda salir de ahí. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece M y N. Se refiere a las acciones incrustadas que metimos dentro del while. Entonces, por otro lado, M lo voy a poner acá, N lo voy a poner acá. Acuérdense que son a Epsilon para que las, precisamente las acciones que fueron incrustadas acá, se trasladen para acá. Y las de acá, se trasladen para acá. Entonces, ya tenemos un esquema posfijo. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer para manejar, por ejemplo, ese tipo de traducciones, por ejemplo, con Play. Si al final de cuentas, solo vamos a trabajar un esquema posfijo. Bueno, entonces, las pilas del LR quedarían de la siguiente manera. Recordar que el tope sería inverso al LL, ¿verdad? Por ejemplo, en LL, estábamos viendo, teníamos un tope. El siguiente valor, si se recuerdan, era tope menos uno. De ahí, en el ejemplo, vimos un tope menos tres porque avanzaba dos más. Y en general, hasta tope menos N, ¿verdad? Está retrocediendo. Pero en un LR, es al revés. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, como ustedes van a manejar las dos gramáticas, entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera un LR, yo tengo el tope acá. Y si yo quiero retroceder, también se le va a llamar tope uno. Pero es que la dirección va inversa, ¿verdad? La dirección tal como mostré aquí, en un LR va hacia la izquierda, mientras que en un LL va hacia la derecha, ¿sí? Entonces, a eso también hay que tomarlo en cuenta para los topes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este caso. Aquí dan otro ejemplo de otra pila. Pero ahora el tope está al final. A diferencia de las que estaban viendo anteriormente, ¿verdad? Siempre el tope lo tomaba al lado izquierdo. Ahora el tope está del lado derecho. ¿Por qué está del lado derecho? Porque acuérdense que intercambiamos y ahora se llama un marcador M, ¿verdad? Luego también lo podemos hacer para la parte del N, que fue la sustitución que acabamos de hacer acá. ¿Sí? Entonces, para ese caso, entonces, sí, tendríamos que incluso estar retrocediendo a la pila, ¿verdad? Entonces, los topes van a ser para la izquierda. Tope menos uno, tope menos dos. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia entre uno y otro. No sé si hay alguna duda hasta acá. Y esa sería la tarea tres. Utilizando la gramática del ejercicio 544, lo buscan realizando el proceso similar al ejemplo 519 para crear la definición dirigida por la sintaxis. Y hacer esto, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es sustituir precisamente la parte del ejercicio 544. Además, necesito que implementen cada una de las definiciones dirigidas por la sintaxis. Como en el inciso 551 con una concatenación, el 552 es una generación instantánea, el 553 es un LL y el 554 es un LR. De hecho, esto les va a ayudar mucho para manejar lo de la pila. Hagan las tareas. Ahorita les voy a mejor poner en la carpeta compartida bien explicado cómo van a quedar las tareas, ¿verdad? Porque, como se los estaba presentando, los números aquí, por ejemplo, no coinciden, ¿verdad? Pero ahorita les voy a explicar esa parte. Y esto es no entregable. Es que repasen la parte de los incisos 444 para el descendente y 45 para el ascendente. Que eso, de hecho, lo tuvieron que haber realizado cuando hicimos la hoja de trabajo, ¿verdad? Porque, de hecho, va a ser un estudio complementario para el primer parcial. Si no saben esto, van a tener problemas, ¿verdad? Entonces, si no lo buscaron cuando hicieron la hoja de trabajo en estos incisos, pueden ir a buscar el libro y miran estos incisos. Ahí están los dos analizadores que les pueden explicar mucho de lo que se va a hacer. Entonces, aquí terminamos la sesión.